La estrategia aplicada en la autoridad de los ciudadanos hace que a la sociedad y a las familias de Chihuahua recuperar los espacios públicos que se pertenecen y hacer valer la ley con el estricto respeto a los derechos humanos. Se ha logrado partir el rezago ministerial mediante la resolución y atención de los iguales a los premios y lograr totalmente tener el trámite en nivel más bajo en los últimos cuatro años. Y cabe destacar que en esta delegación de la Procuraduría General de la República en el año 2012 fue decretada el abandono a favor del Estado de 427 vehículos asegurados en diversos procedimientos delictivos. En cuanto se refiere a los recursos humanos, se reforzó la plantilla de agentes de ministerio público con 40 servidores públicos y con estas luces secretarias, lo que constituye un esfuerzo sin precedentes. Asimismo, la delegación estatal de Chihuahua de la Procuraduría General de la República exclamó el número de las dos agencias investigadoras. Se organizaron las useres, se quedaron, se cuentan con ellas de un antifacto, se cuentan con áreas de extensión, se arruinan información y le apoyan este diseño de la línea de investigación y satisfacción de la investigación. La Policía Federal Ministerial ha sido decorada y contarecida en la delegación estatal, lo que viene cumpliendo por el juicio con las metas y los significadores establecidos. Para reportero 970